Es un día muy soleado en la granja, y la vaca Lolita muje como de costumbre. El granjero Paco cuida muy bien los animales. Los cerdos son los más traviesos. Les encanta comer lechugas. La vaca Lolita disfruta como siempre su rutina de cepillado. Los perritos están por todos lados. Son muy juguetones, y cariñosos con sus dueños. La yegua Cleopatra es muy consentida y bien cuidada. El ternero más pequeño toma leche en biberón. La mamá cerda cuida muy bien de su cerdito. La hora del baño ha llegado para la vaca Lolita, y para el caballo Relámpago. Los gatos pasean, y disfrutan alrededor de la granja. Los potrillos también cumplen su rutina de limpieza y cepillado. Al final de la tarde, el granjero Paco riega las plantas, hace a la granja, y comparte con sus animales. Y juntos en la granja, siguen disfrutando. ¡Miau! 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 ¡Yíjá! ¡Yíjá! ¡Miau! 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 ¡Miau!